Con una ceremonia de la sede social de la población Domingo Paredes en la comuna de Rengo, el intendente regional Juan Masferrer, junto al Cerembio de Energía Pedro Pablo Gas, y la gobernadora de la provincia de Cachapual, Ivonne Mangresdol, el senador Alejandro García Buidobro, el diputado Diego Schalper, y el alcalde Carlos Soto hicieron entrega a más de 300 familias de kits eficientes con ampolletas LED, donde además los asistentes participaron de una capacitación del programa Con Buena Energía, la cual apunta a fomentar el uso eficiente y a la vez responsable de la energía en los diversos consumidores y busca generar un cambio cultural en dicha materia. En la ocasión, el intendente regional Juan Masferrer señaló. Bueno, estamos haciendo entrega a más de 300 kits, estos se suman a los casi 9.000 que vamos a entregar en toda la región, buscando qué, buscar cuidar nuestra energía, ser más eficientes, cuidar nuestros recursos. Primero, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso con el medio ambiente, tenemos un compromiso con la energía, pero también porque le sirve mucho de ahorro a las personas de nuestra región de O'Higgins. Esto se refleja también en ahorro, por ejemplo, en luz, en las cuentas a fin de mes, y que por lo tanto van directo a beneficio también de las personas de nuestra región. Es uno de los compromisos y del mandato del presidente Piñera, tener este programa de buena energía, ser eficiente, y tal como le decía, ir en beneficio de las personas de nuestra región. La verdad es que es un programa que nos pone muy contentos, es un programa a largo plazo que debemos continuar, porque aquí hay un cambio también cultural, de entender que tenemos que tener hábitos de ahorro, hábitos de cuidar nuestra energía, pero esto es muy importante también para, particularmente para nuestros adultos mayores, donde pueden aprender, donde tienen tips y donde reciben esta herramienta precisamente para poder tener un ahorro en su hogar a fin de mes. Estamos muy contentos por estar en Rengo, Rengo una comuna importante para nuestra región, estamos entregando más de 300 kits a todas las familias de acá, y es muy importante porque estamos generando una cultura de eficiencia energética con esta entrega de kits, que es un pequeño granito de arena, como lo ha dicho nuestro presidente, para generar esta cultura, y finalmente que la cuenta de luz al final de mes sea menor y podamos tener una mejor calidad de vida. Muy contentos en realidad, creo que por los tiempos que vivimos, cualquier esfuerzo tendiente a que la gente vaya tomando conciencia respecto de la importancia en el ahorro de energía, creo que es importante, y esto más allá del valor de la ampolleta y de lo que se entregó, la importancia es que por algún momento al menos, estas familias van a tener la oportunidad de reflexionar con este tema, y en la medida en que más familias vayan aprendiendo la importancia, no solamente en el tema de la ampolleta, sino que también en todos los ejemplos que aquí se dieron respecto del uso de los artefactos domésticos, etc., yo creo que entre todos de esa forma vamos a dar un avance, a ir madurando como país, en la importancia del ahorro de la energía en nuestro país, así que agradecer al gobierno por hacer este programa acá en la comuna de Rengo, y bueno, feliz en realidad, fue un momento muy lindo además, muy distendido entre todos, así que feliz en realidad.